La misteriosa mujer que le borró la sonrisa a Andercel de Lofi Sinder. La reconocida actriz no lo esperaba jamás. El fenómeno mundial de Lofi Sinder ha coronado a Andercel como una de las celebridades más influyentes dentro del mundo de la actuación. Para muchas importantes marcas internacionales, la pareja de Keran Bursin se ha convertido en el centro de las miradas por su increíble belleza. A lo largo de su corta carrera artística, la protagonista principal de Lofi Sinder ha sido premiada por su gran desempeño en la comedia romántica y por su belleza. En reiteradas oportunidades, ha sido galardonada y se ha llevado el primer puesto por su inigualable rostro entre 300 de famosas de todo el mundo. Recientemente, la reconocida actriz de la novela turca ha sido seleccionada como una de las mujeres más atractivas entre 28 y 30 años a nivel mundial. A pesar de su gran alegría por este reconocimiento dentro de los primeros puesto, una famosa le ha borrado la sonrisa. En este extenso listado aparecen cientos de talentosas actrices internacionales y, según IMDB, la pareja de Keran Bursin se ha quedado con el segundo puesto, mientras que Kate Aptan ha sido reconocida como la más atractiva y se ha quedado con el primer lugar. A diferencia de la figura de Lofi Sinder, Kate Aptan cuenta con una amplia trayectoria y su salto a la fama ha sido gracias a algunas ficciones de la talla de No Hay 2 sin 3. Sin dudas, esta noticia podría convertirse en una verdadera decepción para Hand, quien se ha acostumbrado a quedarse con los primeros puestos. Más allá de esta última información, la reconocida intérprete disfruta de su gran presente profesional y amoroso con Keran Bursin, el galán del momento.